Hagan sus apuestas. ¿Cuál creen que es el salario medio en España? La media puede ser unos 1.100, 1.200 euros. Más no hay. Unos mil por ahí. Pues se han quedado cortos. El último estudio de ADECO asegura que el salario medio español es de 1.634 euros al mes. Es mentira totalmente, vamos. Te lo digo por experiencia, por lo sé, por gente que conozco, amigos míos que no llegan ni a los 1.000 euros. Para nada. Imposible. O sea, 1.600, ya con ser minorista nos damos por conforme. Que no, que no están en los 1.600 euros. Que están los 600, 700. Sería una alegría eso, si fuera verdad, pero no lo creo. Pero quizá esta media la explique un razonamiento muy básico. Hay gente que gana mucho y gente que gana poco. Una brecha salarial que sube la media, pero que no cambia la realidad de la mayor parte de la población española, ya que este año, mientras el sueldo de los directivos ha subido un 7%, el de los empleados ha caído un 0,5. Más preguntas. ¿Cuál creen que han sido las comunidades con mayores posibilidades laborales? Pues no lo sé, si será mejor Madrid o yo qué sé, Barcelona, no lo sé. Cataluña, el País Vasco, La Rioja. Casi aciertan. Madrid, País Vasco y La Rioja, por ese orden, son las comunidades autónomas que generan más empleo. Y las que menos oportunidades ofrecen son Canarias, Andalucía y Extremadura. Pero, ¿qué ocurre con Castilla-La Mancha? Pues básicamente esto. Estamos por el medio. Eso sí, destacamos en la mejora del salario medio, que lo ha hecho en un 1,1%, la mayor subida de España.